Música Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar es esta mochila de la firma Desigual Mirad que chulísima es Tiene todo el logotipo, lo que es la parte de delante y de detrás Aquí también tiene un colgante con las frases Love Aquí el logotipo de Desigual Por delante tiene un bolsillito muy amplio Por detrás también tiene otro bolsillito El interior es súper chulo, es todo negro El interior es todo negro Tiene aquí su vasita, se cierra La veo súper bonita Y luego va, pues tiene aquí sus correitas para poder ponértela a la espalda El precio, fijaros chicas, costaba 69,95 La dejaron a 48,95 Y cuando iba a la caja era 34,95 Mucho La hay en este colorcito amarillo fuertecito Tan bonito y tan veraniego Y la hay también azul marino más clásico y más serio Así que chicas, súper, súper, súper buena compra Otra cosita que también me he comprado en el corte inglés Ha sido esta cartera Que también es de la misma firma, Desigual Viene con esta correita por si quieres llevar la cogida así En la mano Y por dentro, pues tiene lo que es típico de las carteras Tiene el monedero Para meter tarjeta Y para meter los billetes Me gustó mucho que es el color rojo que tiene Y luego también tiene el logotipo, las letras del logotipo desigual Punteadas en el material Es súper cómoda, súper blandita No está un poco excesivamente grande Porque sabéis que en verano los bolsitos que solemos utilizar Son más bien pequeñitos Así que por eso me la he comprado Y el precio chica, pues mirad, costaba 39,95 Y se ha quedado en 19,95 Un ahorro de 20 euros Así que yo creo que es muy buena compra Otra cosita que también me he comprado Ha sido esta diadema Con flores Que tiene color celestito Verdecito, agua, blanco La veo súper bonita Viene aquí al final con sus lacitos En un verde agua Es de la marca Esfera Y ahora están todos los complementos A mitad de precio chica Este costaba 4,99 Y se ha quedado en la mitad En 2 euros y pico La he comprado porque quiero hacer un look En Instagram Que aprovecho que soy Pandora Mencho En Instagram Por si no me conocéis Quiero hacer un look con ella Así que si apetece Os dejo aquí mi Instagram Para que veáis el look Que quiero recrear con esta filpita La veo súper bonita Hay más modelos y más colores Así que no descarto hacerme con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!